de la mañana con 10 minutos y continuamos actualizando las capturas que han reportado agentes de la Policía Nacional Civil en las últimas horas y precisamente el día de ayer se logró se logró la aprehensión de un pandillero en el interior del parqueo del hospital Roosevelt en la zona 11 capitalina precisamente ayer en horas de la noche en el interior de este parqueo del hospital Roosevelt se procedió a realizar un registro a un individuo con apariencia de pandillero identificado como Tito Gerard Hernández Sequen de 34 años alias Tasmania de la Crazy Gáncer del barrio 18 se estableció que pretendía realizar un ataque armado y darle muerte a un privado de libertad el cual estaba siendo atendido en dicho hospital con su respectiva custodia por parte del personal del sistema penitenciario dicho ataque fue evitado gracias al patrullaje constante que se mantiene en el lugar se le incautó un arma de fuego con registro esmerilado cargador y 13 municiones un vehículo tipo automóvil y cabe resaltar que dicho individuo tiene antecedentes por portación ilegal de arma de fuego tenencia de municiones de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad ahí tiene usted en imágenes el momento preciso en que este pandillero fue aprendido cuando pretendía perpetrar este ataque armado gracias a la rápida acción gadiel de agentes de la policía nacional civil se logró capturar a este pandillero pero también vamos entonces con más información porque el hospital ruswell se ha pronunciado al respecto tal como tú lo mencionas michelle te imaginas los momentos de tensión y nerviosismo que se vivieron por parte de los internos las personas los familiares de los enfermos cuando se corrió la voz de la situación que se estaba viviendo ahí mismo en este lugar en exactamente en el parqueo del hospital ruswell y tal como tú hacías mención algo muy importante las autoridades pues ya se pues dieron a conocer ya dieron a conocer algún informe en esta ocasión el ministerio de salud pública asistencia social y el hospital ruswell pues hacen saber a la población por medio de un comunicado dice elementos de la policía nacional civil la pnc de la comisaría número 14 realizaron la captura de un integrante de la mara 18 apodado el tasmania o apodado el chiquito quien según información de la pnc pretendía realizar un ataque en contra de un privado de libertad en el centro asistencial por lo cual las autoridades del hospital ruswell y el ministerio de salud pública asistencia social han desarrollado las coordinaciones respectivas con la policía nacional civil y el ejército de guatemala para reforzar la seguridad de los pacientes personal médico enfermería administrativos y profesionales afines a la salud y mencionan en este comunicado que tenemos ahora mismo en pantalla que de hecho en mi cielo tenemos precisamente con todo el dato nuestro compromiso es brindar la atención médica a las personas que acuden a nuestro centro asistencial guatemala 24 de junio del año 2024 es ya el comunicado que llegó a la sala de redacción de telediario al amanecer por parte del hospital ruswell en medio de estos momentos de tensión que se vivieron precisamente después de la aprehensión de este hombre conocido como el tasmania quien presuntamente tenía una misión tenía un objetivo de pues brincarse cada uno de los puntos para llegar directamente a pues a acabar con la vida de uno de los que estaban ahí de los pacientes que es interno precisamente el reporte que se tiene ahora mismo las autoridades mencionan del hospital ruswell en este comunicado que han doblado la seguridad de los distintos filtros de ingreso nosotros por supuesto estaremos llevando a usted más información de lo que está sucediendo en este tema en este tema